El nuevo paro bancario, mañana la Cámara ABA, que es la Cámara que nuclea la Banca Internacional, y el Banco Central. Y el jueves es paro general, sí, va a ser todos los bancos. Es todo por el asunto de que todavía ABA y ni Banco Central firmaron el convenio que se había firmado con Navapra y con Adeba, por el bono de fin de año y el bono que ya llegaba para el año que viene, para el 5 de enero. Son 48 horas iniciales solamente para la Banca Internacional y Banco Central. 24 horas para todo el resto del sistema bancario. Y el viernes no, no se va a extender. Lo que sí, la semana que viene, si esto no se acomoda, no se soluciona, y tanto el Banco Central como ABA se viene a firmar el convenio ya conseguido con las otras cámaras, sí se va a hacer un paro de 48 horas. Nuevamente, primero para las bancas extranjeras y después para las bancas nacionales, o un paro general de 48 horas para la semana que viene. No, se va a profundizar la medida, entonces se va a hacer por 48 horas de total de todo el sistema financiero argentino.